Música Hey que pasa mis cracks Estamos aquí en un nuevo video de CrackTormiloy Vamos a jugar Wario Web Ojalá yo ya sea el capítulo final Para que les pueda enseñar todo A ver ven por aquí Uy Por poco no agarramos la hojita Pues ahí no olviden Visitar nuestro canal de dibujos muy bueno Ahí hacemos dibujos muy Buenos Como el que vamos a hacer hoy Uy se pudimos sacar la foto Uy Uy Pensé que no iba a poder ganar Dije que se ha de estar bien difícil Dos, tres, cuatro, cinco Que diga cuatro Uy si eran cuatro Uy si eran cuatro A ver Nooo era el de la izquierda Una cebolla Una cebolla Obviamente Como va a ser una lechuga Un brócoli Que pudimos A ver A ver A ver luego Uy A ver el siguiente Uy 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 No lo puedo creer gente Por poco no podíamos Pudimos saber Pudimos saber Ganalo Uy Uy Es que ese no le entiendo mucho Uy Uy Pudo a la gallinita Sobrevivir Vos No te creo que ya tan rápida No 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 Como Como crees No Nos quedamos A una A una A la primerita Y vamos a ganar A ver Foto El otro El de la lagartija Estaba más fácil Pero lo van haciendo Más difícil A ver Ya El plátano Finalizado Finichim Como quien dice A ver Uy Si pudimos cortar la carne Uy Por poco se acababa el tiempo Y ya ni vamos a poder A la ciudad Pero tenemos Felizmente Las cuatro vidas Obviamente Una cebolla A ver No No Ay Ni aquí era Era hasta allá Bueno ya perdimos una vida A ver Siempre agarramos la fruta A ver Arriba Abajo Izquierda Arriba Abajo Izquierda Debe ser Como del perrito Son de mucha memoria No Ahora pudimos Uy Si pudimos Pensé que Necesita un poco Y vamos Y nuestra fresa Que le pasó Uy Por poco No íbamos a poder Sacar el ejote Si creo que Si No 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 Ya perdimos Otra vez Pero ya llegamos Muy Lejos El corta la carne Ahora es Obviamente Tan difícil El de distinguir La parte de atrás Que el de adelante Cuatro Obviamente Si hicieron cuatro A ver El siguiente El siguiente A ver No ¿Cómo va a ser Esa una zanahoria? No Que no sé Que estaba pensando Este juego es Si era atractivo Dije No se va Ese juego Esas cosas Son como que Muy Sin sentido Pero Se puede Pasar ahí Uy A ver Rápido Uy Si pudimos A ver Uy Ahí ya de tres rocas Ya es más difícil No No Ya nos pegó un chango A ver Uy Si por poco No vemos esa cosita A ver No Porque siempre fallo En ese La máquina Ya mojamos eso Si Si era este Es color Como chocolate Uy Si pudimos Con el del osito Uy Ese también se pone A veces Difícil Uy Vamos a ver Que sigue Ojalá y gane No Como crees Es que Nunca le he entendido Ese minijuego A ver Pudimos ahí Armar el pimiento Nos pudimos Comer ese plátano A ver El siguiente Uy Muy Fácil Este Pero aunque Se está poniendo Un poco difícil Los minijuegos Que eran fáciles Ya los están poniendo Más difíciles Uy Pudimos agarrar El pescadito Que creo que no Nos había tocado Así Pero no lo habíamos podido Muy fácil Este A ver El siguiente Que ya venimos Preparados Llevo 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 ¿Cuántos capítulos? No No ¿Por qué te paras Pingüino? No No ¿Por qué no se duerme Ese gato No se como Dormirlo? Espérense 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 Vámonos Aquí otra vez Uy Por poco Se no Le Atinábamos Donde no Este juego Es Aburrido Si era A ver Si pudimos A ver Muy fácil El del Plátano Y la manzana A ver El siguiente Cinco Obviamente A ver El siguiente Velocidad Uy Y ahora Si Y ahora Si me la aprendí La de que Se quedan Parados El Tache Este Si es un poco Más difícil Pero no Imposible Uy Ya vimos Esa Lombriz Creo que Si es una Lombriz Una persona Sepa que es Mira el De la izquierda ¿Cuál es la Diferencia? No lo entiendo Pero bueno No se Si sean Monos Ninjas Ninjas No se Que sean A ver Uy si ganamos Ese de las Tortugas No le acabo Entendiendo Nunca Ya se nos Cayó la fresa Por poco No lo mojamos A ver Ahora otra vez No Está poniendo Está poniendo difícil La cosa Está poniendo difícil la cosa Espérense 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 A ver otra vez A ver Y ahí Uy por poco Ya no podemos Saber Uy Ahí pudimos Porque sea patata No entiendo Que tiene que ver Eso ¿Cómo está la verdad? Muy fácil Ese Kat es Fabul No era Perdido No sé Ni quién es Kat Como les digo En todos los No sé si Kat sea un gato Que sea Pero no sé Agarramos El pececito No Era otra vez En la derecha No entiendo Cómo dormimos Ese gato Ya pudimos Saber No Uy Por poco No podemos En ese Era el de arriba Obviamente El de los metales Es más difícil No entiendo Por qué Velocidad Pero nos queda Malamente Una vida Uy Uy ganamos No entiendo Qué Tenemos que hacer Ahí otra vez No Es que Es que Cómo me ponen Minijuegos Tan difíciles Como ese De la tortuga Ganado A ver Ahora otra vez Me van a salir Con que es por aquí Obviamente Sí Dije Me van a salir Con que es por otro lado Perdona A ver A ver A ver ¿Dónde es esta? Es este Es que Tres Con H Se ve Uy No 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 pudimos A ver Agarramos El pececito A ver A ver Pepinillo Y armamos El pepinillo A ver El siguiente Uy Pensé Que era otro Y me quedé Como Segundo Ahí Viendo Que tenía Que hacer A ver No ¿Dónde? ¿Cómo voy a saber Dónde es y dónde No es? No ¿Cómo no pudimos El de la sandía? El de la sandía Es muy fácil Venimos otra vez A ver El siguiente A ver Salte Y métete Ya sacamos la foto Justo a tiempo No ¿Cómo crees? No A ver Uy Ese de dos Ya está más difícil Que de uno Uno Dos Tres Cuatro Sí Eran cuatro El de las ranas Ya no se nos dificulta Nada Aunque sé Como este Como les digo En todos los capítulos Ese Pac-Man Tortuga Todo eso A ver Uy Por poco me chocaba Con el pingüino De Adelante A ver Si pudimos agarrar Otra vez la fruta A ver el siguiente Uy Se puso un poco más difícil Otro es El del ratón Es un dedito hacia arriba Sí Me confundí con el de Paz Pero No sabía Cuál era Uy A ver Ya lo mojé A ver el siguiente Uuu Uuu No El del gato se pone difícil Ya pudimos montar El cochecito No No pudimos espantar A todos Perdimos nuestra vida A ver A ver el siguiente A ver nos comemos el plátano A ver Uy ya pudimos A ver el siguiente Uy pudimos Por poco no podíamos Cruyors Malo Uy si era malo No sé ni quién es Cruyors Pero Pero no sé No Como va a ser un pimiento A ver Si podemos cortar La carne Velocidad A ver Yo digo Que ahora sí ya Vamos con el Bot Fighter Otra vez Pudimos Con el De los Pingüinos A ver El siguiente Uy Por eso Me chocaba Con la piedra De hasta abajo Y ya me iba a agarrar El mono De la izquierda No sé si sean monos Pero Como parecen Yo por eso Les digo Monos A ver El siguiente No creo Que habrá ganado No No sé Este obviamente El del vaso Ya llevaba tiempo Que nada Nos tocaba A ver Uy no No pudimos A ver Ya pudimos Montar El carro No No Como Crees Gente No Pues ahí Está Por poco Y vamos A poder Mañana Le intentaremos A ver Si tenemos Más suerte Pero De que nos pasamos Nos pasamos Pues que creen Mis cracks Es todo por hoy Y con eso Nos despedimos Adiós Leõ Hey No 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 Ni 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 Ne Ni 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 Ni